...deferente a los incendios también... Sí, la verdad que en una inauguración de este edificio sobre Ruta 40, que la verdad que es un lugar nuevo, una estética, la verdad que es muy novedosa, como un lugar atractivo, que tiene forma, que está hecho todo de vidrio y piedra, y es la nueva oficina de atención al turismo y ambiente de Uyé, que va a servir fundamentalmente como un enorme orientador del turismo para toda la comanda. Este edificio es un edificio, la verdad, que es grande, que tiene todo el diseño y tiene todos los metros cuadrados como para los próximos 15, 20 años, y que se ha convertido prácticamente, yo diría, en un emblema de lo que tiene que suceder en el Cuyen, donde el turismo empezó a empujar desde hace tanto tiempo, y donde fundamentalmente tenemos una cantidad muy importante de nuevos emprendedores de turismo y el tiempo libre que tienen que tener un lugar. Y este lugar está llamado a ser un enorme organizador, orientador del turista que pasa por Ruta 40, y ofrecerle, por supuesto, todos los servicios nuevos que tenemos en el ámbito de Jacomar. ¿Cuál es el caso de los últimos 5 días? Sí, claro. En realidad tenemos también sospechas de los anteriores, pero está claro que lo que sucedió en los últimos 5 días fueron intencionales. La forma como se fueron produciendo, y ya tenemos un montón de personas que claramente son sospechosos. Pero bueno, es una tarea de policía, está acá trabajando el jefe de la policía de la provincia de Chubut, la provincia de Fuentes, y junto con el comisario Gauna. Está trabajando toda la policía de investigaciones en la zona, así que ya tenemos bastante claro cómo es el panorama, y cómo fueron los hechos de hace 2 días atrás, y de hace 4 días atrás. Si uno mira la forma bajo la cual fueron surgiendo los focos, la verdad que es más claramente la intención. Hay algunos que son, digamos, que les gusta ver tiras de agua al avión, y otros que, por especulación inmobiliaria, meten fuego a lugares donde después van a ocupar. ¿Interiormente usted qué siente? ¿Que puede ser una persona que está desequilibrada, o alguien que tiene intereses políticos en el territorio? No, 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 mirá, yo le quiero poner, digamos, el nombre a la acción que despliega en el territorio. No le pongo características de tipo política a la situación, sí claramente la intencionalidad. No es una sola persona, sino que son varias, pero los móviles bajo los cuales se mueven, la verdad que son exactamente esto que es lo que está diciendo. Así que bueno, pero la policía está haciendo una buena tarea, ya tenemos bastante claro el panorama este, y por supuesto que estamos encima de ello. ¿Desde el gobierno va a dar la posibilidad quizás de impulsar algún tipo de modificación al código desde la Cámara del Deputado? ¿O es penal, digamos? No, 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 mirá, la verdad que esto tiene que ver con que, tiene que haber también una clara conciencia. Pasa que una comunidad circulante, digamos, que nunca recorre la comarca, que es muy importante, uno, la verdad que con cinco o seis personas puede ser, digamos, un desastre. De hecho, pasa. Y que en realidad, como siempre, ¿no? Construyendo de a poco hay muchísimos, y bueno, con la posibilidad de destruir, con dos segundos, alcanza. Pero bueno, tampoco creo yo que haya más que ponerle más que la intensidad que estamos poniendo a las áreas de investigación y policía científica para llegar a, digamos, a los responsables y fundamentalmente a construir las evidencias de la responsabilidad que tienen las personas que se hagan este tipo de actos en la comarca, ¿verdad? Gobernador, los cambios de tema nos llevo al punto económico. Usted decía hoy a la mañana está garantizado el pago de averios, seguramente, pero también a proveedores. ¿Qué pasa con el presupuesto? ¿Hay que reacomodarlo, reestructurarlo y girarlo nuevamente a la Cámara? Sí, yo pedí retirar el presupuesto de la provincia para hacer un recálculo presupuestario, fundamentalmente a partir de la caída de las regalías que estamos teniendo de los ingresos petroleros. El petróleo está valiendo hoy exactamente la mitad de lo que valía hace un año atrás. Hace un año atrás era un valor aproximado de 100 dólares de barril, lo que está a 50, a duras penas, pero bueno, digamos, son circunstancias. Uno gobierna con dinero y a veces con menos dinero. A veces gobierna en un entorno muy favorable, a veces un entorno que no es tan favorable. Pero bueno, también cuando hay menos plata es cuando aparece los buenos gobiernos, ¿no? Porque la verdad es que gobernar con plata, gobernar con siquiera. ¿Tiene una intensa jornada de trabajo en el QEL o 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 en el QEL? Hay dos o más personas reunidas, trabajando con un sentido de superación y fundamentalmente poniéndole todo el apoyo al voluntariado que tenemos. Por eso visité el club independiente donde estamos levantando el área de gimnasio que estamos desarrollando. Estuve acompañando la fundación de los pasos, estuve en la junta vecinal del barrio Caterino, en la junta vecinal del barrio Buenos Aires. Donde hay gente que está trabajando y reunida, haciendo fundamentalmente hacia los demás, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estoy. Porque aparte quiero que sean las cosas que se vean finalidad, que son las cosas que quiero que cambien. Que haya más gente voluntaria, más gente en organizaciones, más gente soñando colectivamente y menos pensando solamente a ese mismo. De esto se trata. Y hoy en el QEL estuvimos recorriendo todas las instalaciones nuevas del campo de la olla, estamos en una impresión ahí muy importante. Junto con eso también las ampliaciones en Valle Chico, que es la nueva organización en el QEL, donde estamos haciendo 700 lotes con servicio. Así que bueno, la verdad que muchas cosas al mismo tiempo, en plena tarea y bueno, y ahora disfrutando de esta inauguración emblemática aquí en el QEL. ¿Se va para Cholila a comer un buen asado argentino? Vamos a Cholila, a una fiesta popular que la verdad que ha ido adquiriendo cada vez mayor relevancia. Es una fiesta popular que mueve muchísima gente, muchísima gente. Y recién cuando venía, estaba circulando la ruta, veía la cantidad de gente para un lado y para otro. La cantidad de autos que hay no tiene comparación con ningún año anterior. Y también lo vimos, bueno, hace un par de semanas atrás también aquí en Epurgen, con la fiesta del artesano. Como muchos están, mucha gente, espectáculos, gente, actitud, gente moviendo. Sí, bueno, hay que ir dotándole al turista de servicio. Bueno, de esto se trata. ¿Duele que no se realice la fiesta nacional del bosque? La fiesta nacional del bosque la vamos a hacer igual. Hay un intendente ahí que ha decidido no avanzar, así que nosotros vamos a hacerla de todas maneras. No vamos a dejar al lago Pueblo sin fiesta del bosque, porque es un emblema para toda la comarca. Porque la gente del lago Pueblo la quiere y la pide. Y yo creo que el intendente está cansado y como se está yendo, tiene pocas ganas de trabajar también. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien.